Hola a todos, un nuevo video Un nuevo video Y hoy vamos a centrarnos en el chapter 2 De Poppy Playtime Vamos a ver que pasa La ultima vez vimos como Kuyugi murio Que esta pasando? Mira, ahi esta, una Que es eso? Mira, mira Yo le digo a todo Narrador con el nuevo producto Quedar y girar Mominoles en forma locas Esto es para los que no saben ingles Tu te divines La nueva Mominoles en Playtime Que hora es? Que es eso? Esta noche Que esta? Aqui estamos viendo a un jugador Esta de noche Ahi esta Poppy Que paso? La ultima vez nos quedamos aqui liberando Las muñecas Vamos Por si acaso Esto lo estoy jugando En teléfono No me he podido Conseguir un computador Esta muy caro Ya Primero Primero Aqui Estamos aqui Y Aqui esta This way ¿Hugui? ¿Hugui? ¿Qué te paso? ¿Qué te paso? ¿Hugui? ¿Aquí? ¿Qué hay que hacer? ¿Hugui? 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 Venir aqui De seguro No se Easy Miss O Esa Momi Lonex Bueno Lo voy a presionar ¿Qué? ¿Quién quiere Un abrazo? No se ¿Qué? ¿Te abrazarías Estás aquí? No No De seguro Vas a decir Tal vez Estás aquí ¿Mueras? No ¿Hugui? Chao ¡Corre, Martín! ¡Corre! ¡Corre! ¿Quién es? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es esto, dibujos? ¡Guau! Aquí está Kissy Missy y en su forma normal. ¡Ay, lindo Huggy! ¡Kissy Missy Huggy! ¿Qué es eso? Miren, ahí está Huggy. Kissy y Huggy. ¿Está en la... no sé dónde es ese lugar? ¡Aquí está Brom! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Espera, pibs. ¿Dónde está? ¡Ay! Ya. ¿Qué es eso? ¿Mano amarilla? No me digas que acá estará la mano amarilla. Además de la... ¡Ah! ¡No puedo! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ah! Oh, uh, sorry. I didn't mean to scare you. I was just trying to get the power back on. Here. ¿Sí? Um, I wanted to lay down for free. I've been stuck in there for so long. I want to pay you back. There's a train in here. It needs a code. We're going to get out of here. We're going to get out of here. As soon as you get up here. Here's the risa. Vamos. This is what I know very well. This is what I know very well. You're a doll. Hey, no, pero. Hey. Hey, I'm up here. I see you. I should be able to follow you through the fence. This way. Hey. Wfty. You're a doll. There's a lot of luck. What's that? Wfty. What is it? Wfty. Wfty. Let's do a show. Wfty. It's a maripose. Wfty. Wfty. It's a maripose. No sé qué dice Porque no sé casi leer en inglés Mira aquí está Cita Brighton Co. es el producto De un gran hombre llamado Pero un hombre La familia Su visión traería El reino increíble Y el otro mundo Pasó horas en un intento De esta manera interesante A poder continuar En el sueño de la familia Afortunadamente La persona De este punto Pero con Dice que murió una persona De su familia Ya Que él fabricaba juguetes Y fabricó ¿Y qué es eso? Se lo iba a revolucionar Pero su Tan Tragical Que empezó en el año 900 91 Ay no No debía ser No debía ser No debía ser Papi me está Papi me está Pequilando Papi me está Pequilando Papi me está Parece que Parece sospechoso Le prende su El brillo El brillo Nex Back Back ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Ahí? No al parecer no está Papi Papi estás ahí Papi te llevo Te llevo Kelly Te llevo Te llevo Phoebe ¿Qué te llevo? Te llevo la Daisy Te llevo Ken ¿Qué te llevo? Hay que hacer, ya, después de una nueva hora haciendo esto, por fin lo logré. Ahora tengo que ir a la cámara rápida, ya que me voy a dar la cámara. En fin, la voy a dar la cámara. En fin, la voy a dar la cámara. En fin, la voy a dar la cámara. No puedo. No puedo. Pilla, rey, opa. Ups. ¡No puedo! ¡No hice! ¡Se abrió esto! Me parece que viene algo de ahí, me parece, me parece, porque están muy a solas, esta es la proposición perfecta para que alguien me robe la mano, pero no importa, ¡no, compañeros y no pierdolos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esta oruga? Nos prometió una oruga morada. ¿Y dónde está Daisy? No la veo. ¿Y qué es este conejo? ¿Por qué están manos azules? Yo no pongo manos rojas. ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que podemos tener energía 10 segundos en la mano. Y después se va a poner y se va a salir. ¿Qué es esto? Pobre player. Player, ¿por qué? Espera, yo soy player, me mataron. Ya. Ya. Vamos a ver qué otras cosas hay. ¿Por qué está yendo al baño? ¿Por qué todos me miran? Ya no me mira nadie. Que deje aquí mi grapa que me puso invisible. ¿Qué está yendo? Aquí está. Sí. ¿Qué es que le pasó a mi neno? ¿Por qué no me puedo poner? Yo creo que la pintura me gustaba. ¿La pintura se importa? No. 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 Y si nos vamos sin hacer eso, bien No me encierres, soy muy joven para mí ¿Dónde está Kissy? ¡Kissy! ¡Te mataron! ¿Qué te pasó, Kissy? ¿Qué te pasó? ¡Oye, fuiste tú conmigo! ¡Conmigo nervado! ¿El 28 de junio? ¡Ese no es mi cumpleaños! ¡Felicidades! 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 Ya, te perdono por haber matado a Kissy Ya, te perdono, pero tienes que venir conmigo a vencer a tu, a tu, a tu, a tu, a tu verdadero. ¡Ven! ¡Ven, a mi vida! ¡ me juvirá, papi! ¡Ahhh! ¡Ve, papi! está bien dentro. Te estoy trayendo. ¿Qué me estás diciendo? ¡Ven, papi! ¡Ven, papi! ¡Capi, ven! ¡No me dejes apenas! ¡Ayuda! 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 ¡Happy Bird Time! ¡Lo tengo que hacer muy rápido! ¡No! ¡No se te hace! 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 ¡Hola! ¿Cómo te fue? ¡Ya te tiraré! ¡Después te... ¡Que no entendí nada! ¡Oh! ¡Es increíble! ¡Mommy hasn't seen them before so many years! ¡Mommy, only imagine how exciting possible this will be! ¡It's been such a long time to do so many years to play! ¡Gar con el... ¡No se! ¡Ay divertido! ¡Gar conmigo! ¡Gar conmigo! ¡Ayúdame! ¡Uy, ayúdame! ¡Uy, ayúdame! ¡Flop! ¿Qué? ¿Qué? ¡Flop! 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 ¡Rápido! ¡Gar conmigo! 3 2 3 3 3 2 no es así no 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 tu el que hay justo el ahí ¿XO?! noch ¿XO Ihr quedó laango? Hayño que ㅎㅎ Oye, a mi le tengo una mano morada por un segundo. Ah, ya se quitó el solo. Es verde. Toma, tomo un solo. Es verde. Voy a ponerme hace. Final. Viola. ¡Vamos por eso! ¡Vamos por eso! ¿Qué, Grimm? ¿Qué? ¿Qué? ¡Vamos! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Oye! ¡Me estaban espiando! ¡Qué aburrido! ¿Para? ¿Sabes? Un desprendido trabajo. ¡Mami decidirá que te dará el código del tren! ¡Lo mira! ¡Hola, Mami! ¡Mami! ¡Chócala! ¡It's so cute! ¡Mami knows other ways! ¿Cómo le hago? ¿Hay algo ahí? ¡Bunso, aquí vienes conmigo! ¡Ven con papi! ¡Ven con papá! ¡Bunso! ¿Qué pasó? ¡Bunso, te cerraron! ¡Bunso! ¿Qué te hicieron, Bunso? ¿Qué te hicieron, Bunso? Bueno, Bunso estará ahí bien. ¡Ese mismo juego! ¡Mientras no lo maten! ¡Bunso, Bunso, 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 ¡Suscríbete! ¡Que se llama el dinosaurio el asustador! ¡Un dinosaurio! ¿Qué se llama el dinosaurio más o menos? ¿Qué está en eso? Está detrás mío, ¿verdad? Está detrás mío en la vida real, ¿verdad? Déjame voltear o al comiso. ¿Ya está? ¿No me vamos a ir? Bueno, no está. Vamos a ir. ¿Ya vamos? ¡Ay, Brom, no! ¡Brom, tómate mi soteo! ¡Toma, Brom! ¿Qué de esto? ¿Sólo? ¿Sólo? ¿Qué es esto? ¿Es una cajita feliz? ¡Una cajita feliz! Acordadme, mi cumpleaños. ¡Espera! Mi cumpleaños es que... ¿Qué? ¡Daisy! ¿Por qué mienes? Me dejaré... ¿Qué? ¿Me voy a darme? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, entiendo. ¿Me senté, amigo? ¿No te encantas para mí? ¿No te encantas? ¿Me encantas? ¿No te encantas? ¿No te encantas? ¿Estás bien? ¿No te encantas para mí? ¿Qué? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí, ya. Ya entendí. Ese chiste ya fue muy mal. Ya te dejaré dormir un rato. Ya, bueno, sí que así. ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Hola, piru! ¡Pruuuum! 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 ¡Hola, piru! ¡Ah! ¡Hola, piru! Si han visto... aún... pero... púlsalo... retrocedan el video. Si no han visto, dejen su me gusta. si no lo han visto, dejen igual su me gusta. ¡Ay! ¡Uy! ¡Pobre! ¡Oye! ¡Esa no es la bruja que me prometieron! Esto se está volviendo a matar lo que el primero Ahí va Vamos a seguir el... ¡Ábrame ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mapá! ¡Uy! ¡Tipo como el copil! ¡Gracias! ¡Ven! ¡Data! ¿Qué es? ¿Qué es lo que le llame? ¡Santa! ¡Ven! 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 ¿Qué es el hielo? ¿Hola? ¡Vámonos! Esta fábrica no me gusta. Yo quiero salir de tal fábrica. ¡Alego! Ya, después de unos minutos haciendo esto, por fin me fijé en la luz que más desequipó antes. ¿Y por qué lo logramos? ¿Qué está pasando? Lo siento por no subir tanto en estas semillas. Es que ha estado... ha estado mucha... mucha difícil. ¿Qué? Tal vez grabando esto. ¿Estatuas? Sí, ahora estamos a un barco azul. ¿Qué es? Tal vez ya me voy. Voy a mirar para arriba si hay algo. No hay nada. ¿Espera? ¿Qué es eso? ¿Qué es el ratillo? ¿Es un ratillo de Bunso? ¿Bunso estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Sí? Bunso. Estás vivo. Hola ¿Por qué no hablas? No quieren decirme nada Me odio Me odio No, no, no Tengo que hacer la bola Toma eso Toma, toma Toma eso Si se dejaron por matar Hay unas telarañas Pero había algo ahí Ahí está Poppy ¿Por qué hay telarañas? No voy a quedar aquí Están muertos Tengo que hacerlas No voy a quedar No voy a quedar No voy a quedar vamos a ver si aquí está aplasta a hubies a alguien a ver voy a traer el cartel de mummies para que me diga la verdad para que vea lo que ya le hice ven cartel aumentamos la velocidad ven ven te voy a intimidar mucho mummies real vas a morir del miedo por lo que hice a esta a ver que vamos a acomodarla les digo siempre tienen que estar con un compañero y que pueden morir les digo siempre tienen que estar con un compañero y que pueden morir a ver a ver a ver No me, no quiere venir. No me quedes seguro de tener los baile. Voy a poner más fuerza. Welcome to Wacka Wacky. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. A tool palm grab pack will be provided to you for this test. Around you are 18 sizable holes. An adorable Huggy Wacky toy could appear out of any one of these holes. If one comes out, hit it with your grab pack. That's all. Good luck. I've got one of these holes. I can fix this in the past. You can fix this in the past. How are you? ¡Uy! ¿Qué te pasó? ¿Te quitaste el cabello? ¡Oye! ¡Otra vez con ese look! ¡Ya lo he visto muchas veces ese look! ¡Ya! ¡Otra vez con ese look! ¡Y te mato! ¡Ya! ¡Viene este juego nuevo! ¡Otra vez con esa look! ¡Qué divertido! ¡Hola! ¡Viene con ese look normal! ¡Vamos a ver qué hay! ¡No! ¡Bueno! ¡Aquí está! ¡Oye! ¡Tiene que tener un look verde! ¡Una rosa! ¡Una rosa! ¡Toma! ¡Este look! ¡Este look ya está muy repetitito! ¡Este look me gusta! ¡Este look! ¡Kaido! ¡Oye! ¡Oh! ¡Ustedes! ¿Qué tan rápido son estos poquies? ¡Son dos poquies! ¡Algo parecido, pero diferente! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a ver! pat man Ay ¿porqué se dice eso? no sabe te molesto o no, ningún problema esto, eso es muy marcas, ¿qué pasó? pasó marcas, verás que estaba volviendo a la casa y con cuenta de la billetera mientras iba por el lobby ahí se quedó atrapeando a un trabajador y todo este marcas bueno, pensé en sacarla continuo a mirar bueno, estoy atrapando por la cosa y el motor trató de tomar y el motor 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 un maldito un maldito pasillo no es una persona que es 50 feet long con mil dedos a medida 10 de 3 no hay que ver conmigo no, no fue un maldito pasillo y el motor no es una persona ¡qué? ¿qué? ¿de los niños? ¿quién es una persona monstruosa? ¿qué? Skimba no va a salir de él ya te lo puedes hacer mejor cállate 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 de un monstruo te llamo, lárgate de de aquí no, no, no traeme un café ¿puedes? no, lo hagas largo tío Entonces, ¿se está refiriendo a Huyuhi o a Kiki Huyuhi? Nadie sabe, pero déjenlo en los comentarios si alguien sabe esa referencia. ¿Hola? Ahí estoy muerto. Barri, ¿qué te pasa? Barri, ¿qué te pasa? ¿En serio Barri? ¿Qué te pasa? ¿Lo sentimos todos? Pongan F en los comentarios por Barri. Chao Barri. Esto no ha sido inolvidable, pero todos te queremos. Nos abriste el pasillo, gracias Barri. El único juguete que lo salvara. Vamos a ver aquí qué pasó. ¿Dónde está un...? ¿Dónde está? Ya, a ver qué hay aquí. La... ¡Un rapar! ¡Pásenme mi rapar! La... 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 ¿Qué se cerró? Procuro... Procuro... Haber visto esto abierto. Pongan... Pongan... Si esto estaba abierto o no. ¡Mmm! ¡Gis! ¡Habías jugando! Esto antes era muy bueno! Listo para el último juego tatuado. Las escaleras es una última vez. Espero que algo ha sido divertido. Nos vemos, nos vemos. Y ya, como todos los minifuegos, tuve que hacer algo al final. ¿Qué es esa oruga? ¿Pullar? 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 ¿Una oruga a pillar? ¿Pillar? ¿Estatues? ¿O estatuas? Esto trae la energía. ¿Pullar? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!